Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, vamos a empezar esta maravillosa lectura en el día de hoy con dos mensajes. Un mensaje nos lo va a dejar los maestros ascendidos y otro nos lo va a dejar el ángel de los sueños, antes de arrancar la tirada. Vamos a ver qué mensajes nos van a dejar los maestros ascendidos. Bueno, este es el mensaje que nos está dejando el maestro ascendido Moisés. Toma la iniciativa. Dispones del poder para restablecer y cambiar el curso de los acontecimientos. Ha llegado el momento de afrontar las cosas directamente. Comienza por decidir qué quieres hacer. Planteate exactamente qué es y cómo no es en tu opinión. El universo no responde más que cuando estamos seguros de cuáles son nuestros objetivos y nuestras intenciones. Los maestros ascendidos te acompañan en su papel de guía. Habla sincera y abiertamente de tus emociones. Toma una decisión en lugar de esperar pasivamente. Concedete permiso para hacer aquello que te parezca pertinente. No esperes. Pasa ya a la acción. Conviértete en tu propia autoridad. Moisés fue un profeta que demostró valentía y sentido de la autoridad toda su vida. Dado que sus intenciones eran claras y por eso pudo hacer los milagros que se le atribuyen. Cómo separar las aguas del mar rojo y conseguir que brotase agua de una roca o hacer caer el maná del cielo. Moisés fue un gran guía. Bueno, pues este es el mensaje, creo que es un mensaje bastante potente que debes escuchar. Bueno, pues seguimos. Ahora vamos a sacar el mensaje de los ángeles de los sueños. A ver, ¿qué mensaje tienen los ángeles de los sueños para ti? Este mensaje dice alimentos, alimentación, relaciones, salud. Nutre tu cuerpo, tu espíritu, tus emociones con una alimentación sana y vivencias equilibradas. Esta carta te está animando a que estudies tu relación con los que te rodean, con tus seres queridos, con tus seres conocidos. ¿Qué personas te alimentan? ¿Es fruto su alimento de honestidad? A lo mejor quizás no estás preparado para digerir. Analiza con tranquilidad tu carrera profesional y asegúrate de que no te encuentres agotado. Examina tu lugar de trabajo. Examina tu casa donde tú resides. La presencia de personas malsanas cerca de ti o de tu casa puede generarte tensiones internas. Es el momento de alimentarte de lecciones que te beneficien. Esta carta indica también una necesidad de revaluar tu salud de manera general. Piensa un poquito más cómo cuidarte mejor a través de la alimentación y de mejorar tu estilo de vida. Los arcángeles son Rafael y Rahel están relacionados con este símbolo. Examina tu dieta. Elija alimentos de color malva, naranja, rojos y verdes. Los colores del paisaje y ricos en omega 3. Necesitas alimentar también tus relaciones. Comprueba el estado de salud tuya, sobre todo física, mental y emocional. Bueno, pues esta carta también un poderoso mensaje de los ángeles de los sueños para ti. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora con estos dos mensajes tan potentes que tenemos aquí, vamos a iniciar la tirada. ¿Vale? Vamos a ver cómo están las energías para un poco discernir y ver qué acontecimientos tenemos más próximos por vivir. Vamos allá con ello. Energía. Bueno, te está dejando aquí el 7 de copas, la energía del 2 de oros y la energía de la rueda a la fortuna. Tenemos aquí un arcano mayor. Por lo tanto, tienes que tomar una decisión. Estás en el momento de tomar decisiones, pero claro, tienes miedo que la decisión que vayas a tomar no sea, no sea, no sea la apropiada. Tienes esas dudas, te encuentras con esas dudas. ¿Esas dudas qué pasan? Esas dudas te están, te pueden generar desequilibrio. O ya traes tú ese desequilibrio un poquito de tiempo atrás por situaciones vividas y por cosas que has estado pasando, ¿no? Pero es importante la toma de decisiones. Y como hay varias alternativas, pues nos está resultando muy complicado porque al darle la vuelta a esta copa que vamos a elegir no sabemos el contenido que nos podemos encontrar. Con eso vamos a tener que lidiar y vamos a tener que jugar un poco, ¿no? Pero también es verdad que en este proceso de decisiones, en este proceso que vas a entrar estás con la rueda de la fortuna. Te acompaña la energía de la rueda de la fortuna. Por lo tanto, está claro que lo que elijas va a hacerte entrar en equilibrio. ¿Por qué? Porque viene la buena suerte, vienen los cambios positivos. Esta carta es muy positiva, es la carta de que las cosas se van a dar. Es entrar en una dinámica, en una rueda donde las cosas van a estar girando. No van a estar como antes estaban. Hay cambios, ¿eh? Estamos en constante movimiento, en constantes cambios. Por lo tanto, las cosas nunca volverán a ser como era. Es como estos dados que tiene la niña aquí. Los dados, cuando tiramos los dados, pues es la suerte, ¿no? Bueno, pues esta rueda te hará estar ahí, ¿eh? Girando y las cosas van a empezar a darse, ¿eh? Esta carta es una carta que la podemos interpretar como un sí, ¿no? Aquello que tú tengas en mente, aquello que tú quieras empezar a hacer, aquello que tú tienes dudas, ¿no? Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar con las energías de los acontecimientos más próximos. Tenemos energías del 9 de espadas, del 8 de copas y del juicio. Otro arcano mayor, ¿vale? 9 de espadas, ¿qué nos está diciendo el 9 de espadas? 10 de espadas, ¿qué nos está diciendo el 9 de espadas? De dejar ir cosas. Una pérdida también puede ser por una pérdida. Un trabajo que se ha terminado, una relación. Pueden ser infinidad de situaciones. Cada persona estará viviendo su propia situación. Pero sí que es verdad que es como empezar a andar también, ¿eh? Empezar a ver las cosas de distinta forma. Empezar a ver un nuevo horizonte, un nuevo sol. Al caminar nuevamente, empezaremos a todas estas dudas que tenemos, todos estos miedos, a disipar el camino. Y empezaremos a ver la luz. Esta luz la vamos a ver también. Con esta energía del juicio, te está hablando que dejes de juzgar. Dejes de juzgar personas, dejes de juzgar situaciones y te dejes de juzgar a ti mismo y a ti misma. Empieza a vivir sin juzgar. Entonces, la divinidad que tú llevas dentro, esa divinidad es lo que se va a exponer. Y entonces empezarás a fluir, a fluir en la situación por la que muchos estáis atravesando en estos momentos. Empezaréis a fluir muchísimo mejor. Continuamos. Tenemos energía del rey de oros, de la reina de copas y de la sota de copas. Vamos a ver. Muchos os vais a encontrar con alguien que os va a ayudar, os va a ayudar en estos momentos. Puede que recibáis una ayuda económica. Estáis al lado de una persona que conoce, que conoce vuestra situación, que conoce el momento que estáis pasando, que estáis atravesando. Esta persona está en una etapa, es sosegada de su vida, en una etapa donde ha conseguido el éxito, donde ha conseguido el triunfo, donde ha conseguido sus sueños, sus metas, sus logros. Y esta persona es una persona generosa. Y esta persona, digamos, que de alguna forma os va a tender la mano. La reina de copas nos está hablando de un inicio de un inicio de algo nuevo que vamos a hacer en nuestra vida. De una proyección nueva desde dentro, desde el interior, desde una sanación interior. Para muchos, esta reina de copas puede ser el mensaje de que vayamos a enamorarnos o vayamos a conocer el amor, o vayamos a contactar con alguien, pero también desde la divinidad que llevamos dentro. Al tener la sota de copas, aquí esta energía, nos está hablando de que alguien llega a nuestra vida, de que llega una persona o una relación, una nueva ilusión, una nueva conexión, llega algo nuevo a nuestra vida. Para muchos puede ser esta nueva conexión, algo nuevo, sobre todo en el tema sentimental, en el tema sentimental. También esta persona puede que nos ayude, esta persona, no solamente económicamente, sino también en el tema sentimental. bueno, y aquí estamos ya con la energía del 5 de espadas, el as de oros, y la energía del arcano mayor, el sol. Bien, muchas dudas, muchos miedos, muchos calentamientos de cabeza, muchos dolores de cabeza, pero al final, al final, al final, estas energías, hay una transformación muy fuerte, y muy importante. ¿Por qué digo que hay una transformación? Porque con el as de oros tenemos algo nuevo que va a surgir, sobre todo en las relaciones de trabajo. Tenemos nueva colaboración, tenemos nuevo emprendimiento, para muchos puede ser un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio que arranca, un nuevo negocio que arranca. temas comerciales, y sobre todo, emprendimiento, negocio, algo que se va a empezar a sembrar, a poner la semilla, algo que va a germinar y va a triunfar, va a ser exitoso, va a ser algo próspero, va a haber prosperidad, va a haber dinero, ¿eh? Por lo tanto, los que estáis, en este momento, pensando, en poner por vuestra cuenta, un negocio, abrir un establecimiento, cualquier emprendimiento, aunque ahora, te caes esa preocupación, ese, ese no saber, tranquilidad, porque eso, va a germinar, va a florecer, ¿eh? y fíjate, si va a florecer, que viene la felicidad total, y absoluta, con este arcano mayor, del sol, el triunfo, el éxito, el dinero, ¿eh? o sea que, triunfo, éxito, pero, maravilloso, ¿eh? Y estos son los acontecimientos, que tenemos más próximos, ahora mismo, para ti, quédate con estos mensajes, el mensaje que nos lanza, nuestro maestro ascendido, Moisés, el mensaje del cambio, estos cambios, en tu alimentación, en tus relaciones, en tu salud, quédate con esto, porque también, cuando esté todo esto, armonizado, las cosas se van a dar, sí o sí, se van a dar, sí o sí, sí o sí, ya te lo digo yo, bueno, me hace mucha ilusión, cuando me escribís comentarios, y me dejáis, del país, del que me estáis viendo, me hace mucha ilusión, escríbeme un comentario, y déjame escrito, de qué país, me estás, me estás viendo, y te quedo muy agradecida, te envío bendiciones, muchas gracias, por tantísimos comentarios, como me dejáis, no te olvides suscribirte, no te olvides de darme un like, es gratis, no cuesta dinero, y a mí me ayudas mucho, bueno, pues, os envío bendiciones, y os deseo un feliz día, y os deseo un feliz día,